Natalia Duber, cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonzón TV Noticias. Iniciamos los deportes contándoles que se desarrolló en el municipio de Sonzón el Día del Movimiento y la Actividad Física. Participaron niños, jóvenes, adultos mayores, aquí en esta programación que se desarrolló en el municipio de Sonzón. Este jueves 6 de abril se desarrolló en el municipio el Día del Movimiento y la Actividad Física. Diferentes actividades que involucraron trabajo con niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se realizaron en diversos lugares de la localidad. Las actividades físicas se desarrollaron en la mañana en todas las instituciones educativas del municipio. Actividades recreativas, partidos de baloncesto, microfútbol, rumba heroica, heroicas con los niños. Después de la una de la tarde se sacó el spinning a la plazuela en compañía con la Policía Nacional. Trajeron unos inflables para escalar, otros son brincos. Se está haciendo actividades de patinaje con los niños, rumba heroica con el adulto mayor, microfútbol con los niños en la sintética, baloncesto en la parte interna y externa del coliseo, la rumba heroica en las horas de la noche de 7 y media, 8 y media, un poquito de spinning también al aire libre. Esas son las actividades que se han... Ah, y un poquito de tenis de mesa y ajedrez. La sinergia institucional promovió una gran programación para este Día del Movimiento. Al igual que Luna y Sared, la población estudiantil de Sonzón disfrutó de esta jornada. Y como hoy es el Día del Movimiento, el colegio nos dejó ir en bicicleta o a pie para el colegio. Y ya nos vinimos en cicla y otros salieron a pie, después nos vinimos que teníamos un partido de baloncesto, ganábamos sobre todo obviamente y hoy es un día muy especial. También es muy importante, después de que salimos del partido de baloncesto, nos vinimos y en la plazuela encontramos unas bicicletas para también significar más el Día del Movimiento y entonces ya pudimos ahí montar y así hacer ejercicio y fortalecer nuestra salud bien. El fortalecimiento y cuidado de la salud, además del fomento del sano esparcimiento, fueron premisas importantes de esta programación deportiva, donde los mayores también fueron incluidos. Me motivó por lo que yo estoy enseñada a hacer mi mantenimiento físico semanal, por mi salud mental y físicamente, para mantenerse en la forma, eso es una gran importancia pues hacer uno de nuestros ejercicios y el mantenimiento físico, las caminatas, porque yo también camino por la mañana, cuando puedo, a las 6 de la mañana voy hasta el Señor de la Buena Esperanza, hasta la normal, a veces hasta la Toscana, y ya lo demás ya lo hago allá en el adulto mayor. Así pues, que a cuidar de la salud y hacer del deporte una premisa importante para sus vidas.